Vida, Vida, Vida Bona La historia quedó escondida en milenarias casonas y ahora será conocida en el teatro y sus maromas Vida, Vida, Vida Bona, Vida, Vámonos a Chacona Vida, Vida, Vida Bona, Vida, Vámonos a Chacona En el teatro para el vicio, sábado a las veinte horas cuenta con un buen servicio y actuaciones deliciosas Vida, Vida, Vida Bona, Vida, Vámonos a Chacona Vida, Vida, Vida Bona, Vida, Vámonos a Chacona El sábado primero de marzo al primero de abril nos esperamos en el Teatro Bar El Vicio Vida, 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 Vida Bona Gracias.